estamos acá en el parque que de que loco tal acá van acá estamos acá que de que en el zoológico hay gente estamos acá en la cuarentena pero que sí que nos dejaron pasar bien acá está un jaguar bueno esta cosa es un coyote bueno porque es bueno que de un coyote que de que de que ha acostado está bien viejito y si pobrecito acá está acá está que de que mi papá saluda saluda mi mamá y y todavía seguimos que de que el paisaje a ver que porque acá hay unos jabalís acá hay unos jabalís hay que te pasa pelado grosero van acá hay uno hay que como un tipo porquito pero hay que tener cuidado porque sabían unos señores su bebedero de aguas porque me porque me da miedo tengo miedo uno de los pajaritos en todos lados comiendo de todos lados sí si acá están que de que las hojitas secas bueno vamos que de que a seguir porque el sol ya salió por fin que de milagro es que me deseo guiar por arturo a ver ya vean que de que el sol ya salió porque si andaba que de que el sol pero está que de que es que de muchísimo tiempo para llegar a este parque está que de por villa que del carbón que está llenísimo a ver a ver que están aquí no hay mucho a ver que acá está en la que de que el alcance jajaja ya está aunque de que el alcohol bueno ya hay uno negro para estar vivo vean así porque este parque es un zoológico que de que siga se los recomiendo a ver que a ver que porque voy que de que una foto que de que con mi familia de que me esperan tantito bueno acá estamos acá toda la viaje de que con el pobre alcohol un cactus a ver a ver aquí hay unas escaleras pero qué riesgo porque no tiene barandal porque dice de parques que de que estatales y vean que de que acá está dice parques que de que estatales es loco tal a ver acá está rocoso rocoso porque acá hay una roca van acá de mis a ver porque acá que me está que de que humillando a ver que porque dejo que de grabar para que no que me regañen a ver ven unas llamas con unas tipo llamas así pero esto que vamos a ver ven allí están ahí hay unas tipo llamas ahí va aquí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va hay va ahí va ahí va ahí va bueno acá bueno acá bueno acá estamos que todavía que de que en el locotal acá está acá unas llamas a ver ven acá están acá una llamas que de que las todos bueno acá seguimos Bueno, que de que Seguimos desde una, que de que interrupción Se verá Ay, venga, porque Acá creo que hay un topo Porque acá está un hoyito Un topo Métete, a ver si capas Crucero Un alegro Les digo que de que acá es un topo Ahí están los petales Allá abajo Ahí van, que esto Hasta allá abajo están allá Si ven, ahí están Si ven Porque que si ven que de que Que denle like Porque nos tardamos Muchas horas en llegar Que de que yo que les comparto esto Porque no, creo que de que Dejar que sin video ¿Qué es? A ver acá, andan Acá un oso tipo oso Acá hay otro, mira Acá, mira Están echando una hueva aquí Todos en la hueva Sí Ya los están todos ¿Dónde? Allá abajo de los árboles Así se ven No sé, es que se ve mejor esta Ahí Se ve mejor esta A ver A ver si huelen bien pinches feos Bueno Bueno Acá está esta área vacía Acá hay unos venados Van Vean 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 por acá hay un tipo venado Pero Pero no sé lo que sea Bueno Que de que bueno Que de que acá seguimos Que de que en lo cotal Vean Acá está Acá que de que la manada Toda Que de que Echando flojera Ah Ahí van que yo creo que Que de que en el área Que de la Clave Esta Que de que En un Que de que letrero A ver A ver A ver Porque se alejo Que de que tantito Que de que la cámara Para que lo puedan ver A ver A ver Porque se le Que de que A poner sombra Para que vean bien A ver A ver Que de que Oreglo Oreglo Ovis O Esta Que de que En el estado Que de Estados Unidos Especie amenazada Y vean acá Que de que Mamífero Que de que Arteoledacta Bobidae Una a dos crías Por parto Que de que Gestación Que de 158 días Que de que Alimentación Pastos De alta Montaña Vallas Arbustos Flores De temporada Hábitat Que de que Predades Que de Valles Ajá Así que Praderas Que de Valles Cerros Que Landeras Que de Montañas O Rocosas A ver Que porque Prepárense bien Porque vamos a ver Que de que A los animales Tan 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 Están Ay vean Ahí están Ay acá Están Los búfalos Ay vean acá Está un tipo Venado A ver Veanlo Veanlo Acá Este tipo Venado Y acá Este animal Que yo creo Que está Comiendo Desde que Con la Marnada Estaba bien Feroz Amén Marlos Amén Amén Amén